Matías, Angulo y Pichy, los de Jotica en Caucasia, esos son los míos Ay, ¿tú creíste que por qué? Te respondió lo de Mella, ay ya Te montaste en una nube y no te diste pa' bajar, bajar Si solo fue una salidita, solo una noche clandestina Si solo fue un besito, no entiendo por qué te ilusionaste conmigo Y yo no tengo la culpa, si tú te enamoraste, si tú te ilusionaste Ay, yo solo quería salir Y yo no tengo la culpa, si tú te empaquitaste, si tú te ilusionaste Ay, yo solo quería salir Y no se equivoque conmigo, no, que yo no quiero nada en serio, no Deja el sedimento y no venga a echarle cuento al cuentero Ay, yo no tengo la culpa, si usted se enamoró, si usted se empaquitó Ay, chaki, chaki, chai, chai, chai Cuyote, chai, 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 ch Luis Madeluque y Leiser Acuña, son los resultados Si solo fue una salidita, solo una noche clandestina Si solo fue un besito, no entiendo por qué te ilusionaste conmigo Y yo no tengo la culpa si tú te enamoraste, si tú te ilusionaste Yo solo quería salir Y yo no tengo la culpa si tú te empaquitaste, si tú te ilusionaste Ay, yo solo quería salir Que no se equivoque conmigo, no, que yo no quiero nada en serio, no De sedimento y no venga a echarle cuento al cuentero Ay, yo no tengo la culpa si usted se enamoró, si usted se empaquitó Ay, yo solo quería salir Para la linda Renata, la hija de mi compa promesa, oye trome Taliana y Loli Marroble, oye lo que lo oí Mariana y Emilia Díaz ¡Juanquito! ¡Báilalo! 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 Gracias.